¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están mis niñas al canal? Hoy día les traigo un video sobre probando dos pelucas que me mandó esta marca que se llama Joins Jam Wings Así que, la verdad, es un color que elegí muy diferente, muy particular la verdad y la verdad que me gustó mucho el color, así que espero que quede bonito también Es un color fantasía y el otro pues es uno común, así donde una peluca negra Así que, les traigo estas pelucas de aquí, de esta marca Les voy a estar dejando aquí abajo en una cajita de descripción les voy a dejar un código si es que ustedes gustan una de las pelucas que tiene la página ¿Ok? Vamos a continuar Voy a empezar a grabar rapidísimo, antes de que mi bebé se me levante Así que ahorita tengo que grabar en tiempo récord Bueno, aquí me vino las dos pelucas Acá tenemos una Y tenemos lo que es la mallita, que ustedes ya saben que es para el gorrito ¿Ok? Pero como yo tengo abundante cabe y a veces no me entra todo Tengo que hacerme a veces el moñito aquí bien abajo, bien así, porque si no, no se puede Y viene con un peine chiquitito Me gustó mucho el peinecito, la verdad, es en miniatura, es muy bonito Es así bien chiquitito, pero no se como abre Por aquí Es un peinecito chiquito Y también, la otra peluca, esta es esta, miren Ustedes saben que está muy de moda los colores, así como que súper llamativos Y quise probar, este, pidiendo una peluca amarilla Ahí, en esa página pueden encontrar de todos los colores Puedes encontrar en verde, en neón, en lo que ustedes gusten Pero sí, estoy enamorada, como que me tienta un poco de la peluca de neón Ya para la próxima tal vez será Así que bueno, vamos a abrir esta Y la voy a probar, para que ustedes la puedan ver Ok, todas las pelucas traen siempre esta mallita Porque esta mallita las protege Para que no se despeinen y pierdan su forma Así que esta mallita siempre es importante Pero la verdad, yo no la, yo no la, yo no la, yo no la guardo Esta peluca, por ejemplo, tiene como la raíz natural Como pueden ver ustedes ahí Acá solamente ustedes tienen que cortarlo a la medida Ok, ya ustedes saben este paso Yo tengo una tijerita chiquitita La voy a buscar ahorita Y la peluca es grandecita A ver, déjenme que déjalo esto Ahí está O sea, la peluca, como pueden ver, no tiene ese brillo Que a veces hay pelucas que sí tienen Por ejemplo, esta peluca es sintética Pero también la puedes planchar Este, lo que sí me gusta Es que la peluca parece que fuera de cabello natural O sea, es sintética Pero no es como esas pelucas que brillan a kilómetros Y se siente y se ve este que es falsa Entonces, bueno Sabemos que estamos utilizando peluca Pero al menos queremos disimularlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, esta peluca sí pasa como cabello natural Así que es una peluca negra Que yo la verdad quería hace tiempo Querer una peluca negra Porque ya la otra que tengo, uff, la tengo, uff Años y años Y pues quería una Así que gracias a esta marca Pues me tengo ahora otra Ahora vamos a cortar nada más esta Esta mallita Y como pueden ver, es así ¿Ven? Estas pelucas son muy bonitas Lo que me gusta es que tiene bastante cabello Y hace como que sí fuese natural Le quité la mallita Y acá tenemos Ya la peluca pues con la Con el bordecito ya cortado Y bueno, en la parte de aquí atrás Trae un ganchito aquí Trae un gancho también aquí En el centro Para que te agarre muy bien Lo que es la parte del Del cráneo del cuero cabelludo Que te agarre bien ese cabellito Para que no se te salga Y por ningún momento Ni se te mueva Vamos a probar esta peluca Lo importante de esta peluca Como tiene raya aquí Puedes hacer la raya al costado O raya en el medio Yo voy a ponerme La peluca Perdón Este con el moñito aquí abajo Porque No puedo Ponerlo mucho Y aparte que está Está húmedo mi cabello ahorita Entonces Estoy tratando de dejar que se seque Aquí en este por ejemplo Vienen dos Y vamos Esto es como una panty Pueden ver Es como una panty Y vamos a ver si Nuestra cabecita Entra aquí Vamos a ver si entra Oh por Dios Ok Lo importante que quiero amarrar Es esto de aquí Ok Para que no se Para que no se salgan los pelos Ay Dios mío Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Tenía que estirarlo más Ahora si Ahora si Se agarró bien Quisiso Ok Vamos a Jalar estos pelitos Y como tengo mi cabello Ahí está Como tengo mi cabello Húmedo chicas No me Ahora vamos a poner la peluca Así como estoy A ver Porque como he arrimado mi mesita No tengo espacio Pero en fin Vamos a Ponerlo aquí Ok Ok Y acá tenemos los dos Los dos este Lasitos aquí Esos dos ganchitos Tenemos que Ajustarlo aquí abajo Como si fuese la tirita De un brasier Ok Ahora Jalamos esto Wow 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 Parezco morticio Vamos a ponerlo Al costado Por ejemplo Miren Miren como se ve el cabello Ven Como se ve Ahora En este En esta parte Por ejemplo Lo que tú puedes hacer Es este Jalarte unos pelitos Unos pelitos Por ejemplo De tu propio cabello Lo que si te recomiendo Cuando te compres pelucas Cóprate pelucas Que sean Láceas O solamente un poco Ondeadas Porque A veces cuando son Muy muy onduladas Lo que pasa Que a veces Tienes que tener Mucho cuidado Con las pelucas Porque Por si Se te van a estropear Muy rápido Por ejemplo No lo puedes Como que yo Por ejemplo No tengo tanta paciencia Para estar Manteniéndolas Así Pero Este Yo siento Que se desmorona Muy rápido Y cuando te quieres Tomar las fotos A veces El cabellito Esta crece Se te pega Se te pega A la pestaña Se te pega A cualquier lado Pero en fin Miren Esta peluca Es así Se ve como que Más natural Solamente que el cabello Todavía está como Medio así En esa forma Pero está bonita Miren Me gustó La parte De aquí De la raíz Por ejemplo La puedes utilizar Así O la puedes utilizar Raya en el medio O raya Más al costado Solamente Jalamos Un poquitito Más así Y ya está No sé Pero se ve bonita No sé Ustedes Cómo lo ven Ahí está Se ve bonita Y el largo Me llega como que En los pechos Un poquito más abajo ¿Ven? Es un color negro Que creo que Queda con todo Como dice El negro Cae con todo Y la verdad Esta peluca Está muy bonita Como que Muy 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 natural Me gustó bastante El cabello También me gustó Ya que no es Así como un color Muy chillón Así muy brilloso Brilloso Y me gustó mucho Como luce No sé ustedes Pero se ve bonita También la pueden utilizar Raya en el medio Como pueden ver aquí Esta la raya en el medio La verdad Esta es muy bonito Como para recrear Un maquillaje De Kylie Jenner Se ve bonito Hasta así Hasta así también Se ve bonita O sea Te jalas estos pelitos Como para aquí atrás Así Y ya No sé Está bonita Está bonita Esa peluca Como que muy Como que es más sencillita Y me gusta Pero como que cae con todo 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 Y de verdad Que sí Bonita Esta peluca Está como que Para no perderte Nunca más Yo creo que esta peluca Debemos de comprarla A nuestros hijos Pero wow Está como que Es un amarillo Pero neón Y wow Que está sorprendente Lo que esta de aquí No tiene raya en el medio Así que tú puedes Hacerlo A tu gusto Ok Por ejemplo Hacemos como un raya Aquí Pero vamos a jalar Y aquí Aquí tiene unos ganchos También Aquí vamos a jalar El gancho Y vamos A jalarlo Para engancharlo Bien aquí Au Ven Ahí está Igual hacemos acá Para que no se vea Mucho esta parte Wow Todos los maquillajes Que puedo hacer Con esta peluca Ok Ahora vamos a peinarla Así Y Hacemos como una Raya Así me ha gustado Peinecitos también está El peinecito también está bien Para Para aquí Ok Ahí está Esta es una peluca Súper 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 Este Fuerte Como que me dejó Un poco ciega Pero Está muy bonita Me gusta ¿Saben por qué? Para mis fotos Para mi Instagram Me encanta El color Es un color Muy 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 atrevido Y creo que Se puede ¿No? Se puede utilizar De muchas maneras Miren Puedes hacerlo así Este rollo La verdad La verdad Que no me arrepiento De haberla pedido De verdad Mil gracias A esta página Por enviar esta peluca Porque Bueno Sin ellos Pues no me hubiese Puesto esta peluca Que tan intensa La verdad El color Está muy bonito De verdad No sé ustedes Pero se ve muy linda La peluca ¿Qué opinan ustedes? Aunque por aquí Se me ve el moñito Con la Con la malla Porque no me ha entrado Completamente Porque tengo el cabello Húmedo Y no quiero meterlo ahí Así que Aquí tienen espacio Para meter el moño Pero yo no le he puesto Porque mi cabello Está húmedo ¿Ok? Así que Supongamos Que no me viste el moñito Pero así es como se ve Chicas Miren Está muy bonita La parte de aquí Me encantó mucho Porque se ve muy natural Esa franjita Yo le saqué la franjita Ahí está Miren ¿Ok? Y la verdad Me encantó Me encantó probar Una peluca Muy distinta A otras Porque Ya como que Siempre sacan Diferentes colores Y o eso No saben ni cuál Ni cuál utilizar Pero me encantó Muchísimo Muchas gracias Por asistir este video Hasta este minuto Y que no las haya aburrido Este No se olviden De regalarme un dedito arriba Y suscribirse también Al canal Si pueden compartir el video Pues me ayudaría muchísimo Así que bueno Pues mis dos De aquí será Hasta el próximo video No se olviden Que también trae Voy a venir con la parte 2 De maquillaje Recreando un look De mi seguidora Así que Sígueme etiquetando Chicas Que estoy mirando Los maquillajes Que quiero hacer Así que De aquí será Hasta la próxima Y no te olvides De chequear Aquí abajo En comentario Este Perdón En la cajita de descripción Te voy a dejar Te voy a dejar El link Y el código De descuento Para estas pelucas Así que mis dos De aquí será Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.